estamos aquí iniciando la segunda la segunda la segunda la segunda transmisión en vivo y gracias por estar presentes gracias por venir desde la tierra de los hijos de la mermelada o sea virapuata bueno ya bastante avanzado el trabajo de la comer este es cosa dedicada pero cuando me cansó de hacer algo les comento que me voy a otras partes porque como que se fastidia uno me entienden si se fijan en el café que está por aquí tampoco lo he terminado pero que de alguna manera de éste ahí se va avanzando en el restaurante que está aquí en la esquina esto es lo que hice miren esta semana que estoy avanzando este proyecto de las torres gemelas aquí de irapuato guanajuato y si ustedes conocen ese ese rumbo pues podrán decir si se parece no se parece no me va a mover la cantidad de likes sino el deseo con que vengan y conozcan este trabajo de que un servidor está haciendo y sigue para arriba cada división me caí y moriste por desgracias sí pero sobreviví si conocen este en google más pueden ponerle comercial mexicana la comer en irapuato si no son de aquí y pueden pasar por estas calles y se darán cuenta que que voy tratando de recrear lo más que se puede esta parte de de nuestro irapuato para nuestros compañeros que no estén viendo de otros lugares que no conozcan es el centro del país esta pequeña ciudad de unos 600 mil habitantes este y estoy con recreando de alguna manera el centro de la zona dorada de irapuato que es bastante grande y que falta mucho por construir pero creo que les va a gustar ponga los hot dogs de la cual ya me los pidieron que crees es decir vamos a tratar de ponerlos por aquí los retiraron por la cuestión de la remodelación y el nuevo restaurante ponga los hot dogs juego algo más profe pues no aparte de las canicas no y vamos hacia el estadio para demostrarles lo que vamos a hacer porque vamos a hacer un voladero de dinamita vamos a explotar ahí cristian gonzález espero algún día pueda abrir una copia del mapa para que podamos entrar y jugar con es un proyecto que tenemos y se les va a anunciar con tiempo para que vengan aquí y explone cada quien por donde quiera todo lo que se ha construido este estadio tiene una capacidad de 35 mil espectadores aproximadamente tal vez ahora que ya le dejaron a las bancas va a ser un poco menos aquí para los que conocen el estadio esto es lo que se va avanzando este voy demoliendo en la parte de abajo está la primera parte de las graderías acaban de hacer las plateas todo esto allá se ve la torre de irecua me dijeron mis hijos ten cuidado porque con la dinamita por si no vas a volar lo que ya tienes es construido y pues este estudie pirotecnia estudie para bomberos y salí incendiario ya me comentaron hacer los caritos de hot dogs de la comer que ya lo vieron hace rato este la prepa oficial el seguro social de la ciudad de Irapuato y bueno pues claro que si vamos a seguir haciendo eso la idea aquí vamos a volar esto a ver qué les parece si le hago otra línea y le ponemos un cerillito este me encargué con unas cuantas toneladas de dinamita siempre soñé hacer esto una dos tres anda qué pasó avanza rápido no vamos no recién no hay de qué oscar lo tengo buenas noticias dímelas y de las quiénes la mermelada a explico para los que no son de aquí y la foto se caracteriza porque produce fresas aquí juega en este estadio sergio de andes de la la trinca fresera del Irapuato los hijos de la mermelada porque le llaman así la porra hay una porra que se pone por aquí en esta sección de las gradas este y con grandes alegrías con grandes tambores trompetas este y una garganta que tienen para rato que qué bárbaros entonces se llaman los hijos de la mermelada porque pues de la fresa hacen mermelada hay triunfos ahí ha ganado en la primera y cuando subió a la primera división los partidos famosos contra león tiene alguna historia para no la paranormal claro que la vamos a contar este ya de hecho en el próximo en vivos vamos a contar algunas situaciones de los túneles y los pasillos de la trinca cuenta la leyenda que una tarde del año de 1952 cuando todavía no existía este estadio porque quiero contarles que acá atrás donde está irecua donde ven ese monolito estaba el estadio revolución que creen que fue el primer estadio así grande fuera también de méxico igual que la comer la comer fue la primera fuera de la ciudad de méxico y estamos viendo ahí don arturo ha viajado a otros estados de me si bueno no muchos con michoacán jalisco aguascalientes zacatecas san luis potosí este querétaro hidalgo todo estado de méxico puebla de morelos y bueno pues no sería la ciudad de méxico oiga pues ya no hace falta que no estaría tan mal es mi sobre mi era el tío gambuín en canal 5 hace muchos años salía y les llamaba a todos los seguidores sus sobrinos bueno soy su abuelo su tío agárrense que va a volar vamos a ver cómo huele esto pues ya me quedó ahí algo bro eres un crack ya no soy capaz de ni de hacer dos casos no digas eso hay una hay una capacidad que cada uno nosotros podemos desarrollar tremendamente solamente es que te guste y lo quieras hacer y te animes aunque miren este es el hotel flamingo pero el interior también se ve desde si tú te ves en google más puedes ver las partes de los contenidos de arriba así me perdonen y para agarró mi computador o puedes pensando ni que pues se dile que te de chance y que se pongan a ver esto esto es un chavuzón miren nada más las lámparas me las imaginé cómo las voy a poner vamos a dar un paseo así rápido que otros juegos le gusta jugar minecraft luego minecraft y minecraft me gusta el mario 64 pero hace mucho que no lo juego dignos un consejo de la vida claro haz lo que te gusta que te apasiona que no lastimes a los demás algún momento de la vida de unos la parte mala surge y y ya no puedes echarte para atrás lo he hecho es hay más pedir como perdón y seguir adelante hacer las los túneles de irapuato a ver de hacer unos no pues en irapuato no hay túneles pero de guanajuato guanajuato capital si tiene túneles y tiene muchos de hecho este sería bueno hacer otro mundo aparte este se llama irapuato guanajuato este voy a hacer otro mundo porque me han pedido hacer cosas de otros lugares entonces de alguna manera de este va a ser interesante hacer esos esos otros lugares como otros colegios edificios importantes de de otros lugares que me han pedido de mi tierra natal del templo es una maravilla arquitectónica y y lo voy a hacer va a ser este si los voy a construir aquí se viene uno por esta lateral del ira del estadio y por aquí hay unos ricos taquitos de pastor wow se escucha mucho eco me dice luis se escucha con un poco de eco me dice hay una canción que no es popular y que no la enseñó el maestro pablo linares en el colegio y luego armando linares que dice muy bonita dice al pulsar mi guitarra surge un canto para elogiar de irapuato su belleza sus jardines sus templos y su encanto sus mujeres su luz y su no su nobleza ella es de todos los rincones el corazón del heroico guanajuato entre león y salamanca y su amor quien me lo arranca y que viva irapuato irapuato orgullo del bajío industriosa y linda y gran ciudad tierra linda que fuerza de adorarte he de llevarte aquí en mi corazón tan tan como van los freseros esos hijos de la mermelada bienvenidos este era un restaurante de los años 60 maravilloso antoni ahora se convirtió en una funeraria un abrazo fraterno desde la ciudad de irapuato guanajuato méxico soy arturo buenrostro a risu para ser miles